Con la participación de alrededor de 150 productores de café de Pérez Celedón, se llevó a cabo el seminario anual que organiza el ICAFÉ, con el fin de brindarle toda la información necesaria de la actividad a estos ecaficultores. Tuvo lugar en el Hotel del Sur, donde se dieron diferentes charlas en temas como enfermedades, cambio climático y demás. Vamos a tocar algunos temas de fisiología del café, vamos a tocar unos temas del progreso de las enfermedades ahora en la época que nos espera, la época lluviosa que ya nos llegó, y un tema de proyecciones de mercado y precios de fertilizante. Entonces, son diversos los temas, esto tiene un objetivo técnico principalmente, y también que los productores se reúnan, que comenten y también que haya ese compartir entre ellos que tanto hace falta. Entonces, eso básicamente se persigue, esos objetivos se persiguen hoy. Durante el tiempo de pandemia no se pudo hacer, pero por supuesto que esto es relevante para el sector, de informarse del acontecer en diferentes temas y tópicos que se toca a nivel del Instituto del Café. Yo creo que la parte técnica es fundamental, estamos viviendo a nivel mundial situaciones muy complejas y cafeicultura no escapa, principalmente el acceso a insumos y el acceso al fertilizante, que al menos los tenemos ahorita, aunque sean a un precio bastante honoroso, pero los tenemos, que eso es importante, porque aquí el problema sería que en algún momento no pudiéramos tener ese suministro tan importante para la producción de café. Bueno, y que los productores también participen, eso es sumamente interesante, ¿verdad? Que haya bastante influencia en este tipo de actividades. Bueno, para mí es muy satisfactorio ver la cantidad de mujeres y hombres que están hoy en esta actividad, porque eso significa que tienen un interés real sobre la cafeicultura, que quieren informarse, que quieren hacer cosas diferentes, y además disipar algunas dudas que existen con respecto al acontecer del sector cafetalero. Pues poder hacer este tipo de alianzas con el ICAFE, en este caso, ¿verdad? Ellos nos ayudaron en la parte de la convocatoria. Nosotros tenemos productos que le funcionan a los productores para el control de enfermedades en el café. Las más importantes de ellas, ¿verdad? Lo que es roya y antragnosis. Entonces, este tipo de alianzas nos permite capacitar a los productores en temas de interés, ¿verdad? La parte de enfermedades, la parte de clima. Se habla también un poco de los mercados, que siempre es un tema que atrae bastante la atención de los productores. Los productores consideran muy importante esos seminarios. Excelente, excelente. Más ahora con lo del cambio climático, sí, necesitamos mucha ayuda, mucho conocimiento. Nosotros como cafeicultores, muy bien. Bueno, ustedes tienen muchos años de experiencia ya en el campo. Me imagino que ese tipo de actividades también les permite incrementar, sacar conocimientos, aprender más sobre enfermedades y otros detalles. Claro que sí, muchísimas cosas que uno ignoraba, por muchas cosas, ¿verdad? Por falta de conocimiento, también por lo del cambio climático, ahora por el costo de los insumos, todo eso nos ayuda, nos ayuda. Bueno, me parece muy importante porque nos beneficia mucho en lo que es el conocimiento, como estaba hablando ahorita los compañeros en la reunión. Y en el tema del café, creo que todos los días se aprende. Entonces, es muy importante este tipo de actividades para seguirnos significando con los cambios de clima y con todas las nuevas enfermedades que salen. Debemos de estar informados al 100% a diario, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante porque si ellos no nos apoyan, la actividad del café prácticamente quiere caer, ¿verdad? Después de tres años, nuevamente se realiza esta actividad que se había suspendido por la pandemia.